No contorra, fabricando algo nuevo, tú sabes que lo que es, el que lo viene a este lado, no contorra, tú sabes lo bacano, estamos en probar en la bacana, DJIOS pero el producto, la fragancia, ellos en la casa, el gravito del trueno, la sombra de suyo, no contorra, estamos publicando algo a otro nivel, no estamos en este, DJI menor, Mio Cepeda, ¿qué te digo? LVT, Maldita Gopa, Mio Cepeda, ahí llega, DJIOS, siempre estamos haciendo algo bacano, no contorra y los faraones de aquel lado, Mio Cepeda, son míos los faraones, no contorra, el player, el Jota, esta vaina es bacana, ve, hay algo bueno por ahí. El player, el player, el Jota, el Mora, Mora, Romito, tú sabes, está en dos de uno, vayá controlando en Santiago, tú sabes, tú sabes, con esa vaina para allá, la mami chula que está en clara de uno, un besito, pa' ustedes, le llega, eso mismo, ¿me entiendes? No estamos en gente, me llega y la, la sombra, y estamos haciendo rap, vaina bacana, y produciendo, pa' allá en el revés, no estamos en gente. Estamos trabajando, viene un proyecto con el Jota, viene un proyecto bacano ahora, colaboraciones con el Jota Bacano. Estamos haciendo vaina bacana, viene unos proyecticos con Juro El Trueno, Mio Cepeda, estamos haciendo un par de proyectos, y viene algo, viene algo a otro nivel, ¿me entiendes? Pa' que a los demagogos. Estamos haciendo sonido de combate pa' que esos palos no se acaben. ¡Bum! Y estamos haciendo un verdadero proyecto con Juro El Trueno, que son pa' lo que se miraron de la Música. Se están mirando, subieron de aquí, de la verdadera terraza. Tranquilos, te triangulamos, ¿me entiendes? Y no estamos en gente, y a ti, a ti, a ti, se la van a ver con nosotros, porque los que más eléctas, Pachito, Pachito, Pachito.